Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Es de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llaman Jesús He nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Ha nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el himno de Dios que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el himno de Dios que ha nacido en Nochebuena Dime niño, ¿de quién eres? ¿Qué le ofreces al alma mía? He venido a este mundo para traer alegría He venido a este mundo para traer alegría Resuene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el himno de Dios que ha nacido en Nochebuena Resuene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el himno de Dios que ha nacido en Nochebuena Ay, del chiquirri que ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri que rin, che rin, che rin, che rin, che rin, che rinito de l'alma Ay, del chiquirri que ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri que rin, che rin, che rin, che rin, che rinito de l'alma Por debajo del arco del portalino Se descubre a María José que el niño Ay, del chiquirri que ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri que rin, che rin, che rin, che rin, che rin, che rinito de l'alma Junto el fue y la mula Jesús ha nacido Tiene un pobre pesebre gran recogido Ay, del chiquirri que ha nacido en Trepa Ay, del chiquirri que rin, che 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 r Dicen los pastores que vieron brillar, una linda estrella por la madrugada, una linda estrella por la madrugada. Dicen que la estrella los llevo a venir, y los santos reyes llegaron también, y los santos reyes llegaron también. Dicen que la estrella los llevo a venir, y los santos reyes llegaron también, y los santos reyes llegaron también. Hoy el niño nació, el cielo lo aguarda y lo bendiga Dios, el cielo lo aguarda y lo bendiga Dios.